Y quédame tu ropa y quédame tu miseria Que regal, que se apoye por ti Quiero ver tus amantes, que te voy a dar de ti Tu cabeza, te abrigo de mi lugar Y te regalas tu mesa, quédame tu ropa y quédame tu miseria Que regal, que se apoye por ti Quiero ver tus amantes, que te voy a dar de ti Pa' esa, pa' esa, pa' esa Quiero ver tus amantes, que te voy a dar de ti Quiero ver tus amantes, que te voy a dar de ti Bienvenido